Y no os hagáis los valientes, porque tiene un pico terrible, capaz de cortar la piel de los mamíferos más grandes del continente africano. Aquí tenemos a Rizzo volando como solamente saben hacer los buitres, planeando, utilizando las corrientes para no gastar energía. Y aquí lo tenemos, espectacular el vuelo de Rizzo, el buitre africano. A este buitre lo habréis visto en muchísimos documentales, donde cuando los ríos y las cebras tratan de cruzar el río Mara, inmediatamente entran en escena, ya que muchos de estos animales que tratan de atravesar el río, perecen entre las foces de los cocodrilos, y muchos otros no encuentran la autorilla, y allí mueren a centenares.